¿Has escuchado el triángulo de Pascal y para qué sirve? De eso hablaremos en este video El triángulo de Pascal es una herramienta que te permite a ti saber para cualquier potencia de la suma de dos términos cuál sería el resultado de cada uno de los términos y cómo se distribuye la potencia ¿Cómo así? me preguntarás tú, ya nosotros sabemos que el cuadrado de la suma era el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, pero qué pasa si tenemos ya no el cuadrado sino el cubo de la suma o tenemos cuatro veces la suma para cualquier potencia, el triángulo de Pascal nos va a dar a nosotros cuáles serían esos coeficientes y cuántos términos son cuando digo coeficientes, atención a esto ¿Qué pasa si empezamos a hacer un triángulo con tres unos de esta forma? mira cómo va quedando el triángulo si vamos sumando números para tener la siguiente fila las filas siempre van a empezar y terminar por unos y el término que va a tener en el medio es la suma de los dos que están sobre él uno más uno es dos y termina en uno empezamos con uno, mira, uno más dos es tres dos más uno es tres y terminamos con uno y la siguiente fila, ¿qué quedaría? un uno acá, uno más tres es cuatro tres más tres es seis tres más uno es cuatro y terminamos con uno nuevamente tú puedes seguir bajando esto sin ningún problema y de hecho, mira esta fila que tenemos acá en la diagonal uno, dos, tres, cuatro la diagonal te va a decir a ti la potencia ¿cómo así? si la potencia es dos vas a tener uno, dos, tres términos y los coeficientes van a ser uno, dos, uno son tres términos si la potencia es dos y mira los coeficientes el de a cuadrado es uno el de a por b es dos y el de b cuadrado es uno uno, dos, uno son estos tres valores ¿cómo quedaría entonces la expresión si está elevado a la tres? si está en potencia tres potencia tres es este y nos quedaríamos con uno, dos, tres cuatro términos es decir que acá vamos a tener cuatro términos que se van a sumar uno, dos, tres voy a borrar este momentico cuatro términos ¿si? y se van a sumar los coeficientes van a ser uno, tres, tres, uno ¿cómo va quedando el asunto? para que quede más práctico y para aprovechar mejor el espacio va a seguir dejando ese uno aquí pero el a más b a la tres mira cómo quedaría uno con un término tres con el término tres con el término y uno el asunto es el siguiente como las letras digamos los términos que tenemos a la mano para el binomio son a, b tú vas a escribir a, b en cada uno de ellos ¿ok? luego ¿qué hacemos? el exponente es tres para a le ponemos el exponente tres y empezamos a reducir ¿cómo así? mira tres dos uno cero para el caso de b lo haces al revés empieza por cero uno dos y tres ¿cómo queda definitivamente? mira todo un número elevado a la cero ¿te acuerdas de potenciación? todo un número elevado a la cero es uno uno por uno por a a la tres el primer término es a a la tres ¿más quién? tres a cuadrado b elevado a la uno b a la uno es b quedaría entonces tres a cuadrado por b después que queda creo que ahí se nos va a acabar el espacio voy a escribir aquí abajito después que queda tres a b cuadrado porque a la uno es a tres a b cuadrado y por último quedaría este término de acá que sería el a a la cero es uno uno por uno por b a la tres quedaría b elevado a la tres yo creo que ahí se nota bien si no voy a escribirlo abajo mejor quedaría a a la tres más tres a cuadrado b más tres a b cuadrado más b al cubo y mira los coeficientes que dijimos que eran uno tres tres uno míralos acá uno tres tres uno el triángulo de pascal te da a ti absolutamente los coeficientes para cualquier término que tengas vamos a hacer ahora voy a ahorrar el que es potencia 4 para el caso de potencia 4 tendremos a más b elevado a la 4 como quedaría los coeficientes es 1 4 6 4 1 ah bueno tienes 1 2 3 4 5 términos un término dos términos tres términos cuatro términos cinco términos sería 1 4 6 4 1 y después que haces para los valores colocas a b en cada uno de los términos vamos a ver cómo va quedando el asuntos el exponente como es potencia 4 4 3 2 1 y 0 para el caso de b 0 1 2 3 y 4 como queda el término quedaría en la expresión completa 1 y b a la 0 queda 1 queda entonces a elevado a la 4 más 4 a la 3 por b más 6 a cuadrado b cuadrado más 4 a b a la 3 más esto es 1 ve a la 4 mira 1 4 6 4 1 que son los coeficientes del triángulo de pascal eso es ley si esto fuese elevado a la 6 pues tú llegas dos filas más abajo para conseguir la fila que le toca el número 6 y tendrás todos los coeficientes no importa el número que tengas de exponentes esto te va a dar siempre los coeficientes y esta sería la clave ahora no sé si te habrás preguntado puede que sí qué pasa si este de aquí ya no es una suma sino una resta cómo cambia el asunto es casi lo mismo ahora el signo va a ser vas intercambiando los signos positivo negativo positivo negativo es decir que el primero es positivo el segundo es negativo el tercero es positivo el cuarto es negativo entonces te quedaría más menos más menos y ya te acuerdas cómo quedaba este de acá arriba que era a menos b al cuadrado en los vídeos anteriores era exactamente el de arriba sólo que el del medio era negativo mira entonces sería más menos más el del medio con el negativo es lo que te acabo de explicar de qué pasaría aquí me faltó escribir al menos de qué pasaría si en vez de ser una suma es una resta el triángulo de pascal entonces te permite a ti obtener la expresión completa para cualquier potencia que tú tengas en una suma o diferencia de dos términos puede ser en este ejemplo letras la mayoría son letras porque estamos hablando de álgebra cierto otra cosa mira lo siguiente si la potencia es par es decir si la potencia es par tú vas a tener tres términos si la potencia es cuatro tienes ahora uno dos tres cuatro cinco términos si la potencia es par la cantidad de términos que quedan son impares suena rarito cierto repito si la potencia es par la cantidad de términos que quedan son impares mira que aquí si es par tienes tres términos ese número es la cantidad de términos que va a quedar si es cuatro cuántos términos quedan cinco ahí ya no se ve el cinco pero aquí puse un cinco entonces si aquí tienes tres términos acá tendría cinco términos si queremos la potencia seis va a tener tres cinco tendría siete términos pero si la potencia es impar mira que si era un tres que lo hicimos hace un momento en el vídeo vas a tener uno dos tres cuatro términos apenas eso para qué influye si te llegan a hacer y lo vamos a ver en los ejercicios si te llegan a decir el coeficiente del término central de la expresión a menos b a la cuatro es y tú término central de esta expresión si mira para el caso de cuatro por tener cinco términos tú tienes un valor central y el coeficiente entonces un seis y con triángulos pascal ya sale una vez ahora si te piden el término central de la de lo que es la expresión a menos b elevado a la cuatro tienes el seis tienes el a y b que son estos dos términos iniciales y el término central en el caso de que sea potencia par siempre va a ser la mitad para cada uno mira que si es cuatro dos para acá y dos para acá si es un 2 uno para ti y uno para ti si fuese un 8 te quedaría 4 4 pero lo que buscarías con el triángulo de pascal sería el coeficiente eso básicamente es muy útil para digamos hacer operaciones algebraicas de hecho dentro del triángulo de pascal también está lo que es la sucesión de fibonacci existe ahí básicamente la forma de encontrar la sucesión de fibonacci con lo que es el triángulo de pascal si tú vas sumando las diagonales pero eso sería cultura general tendría que de hecho voy a cuadrar un vídeo para grabar la relación que tienen para que quede bien explicadito pero para álgebra que es lo que estamos hablando nosotros lo que importa es cómo puedes representar tú cualquier suma de términos que dependa de una potencia para la suma o la diferencia de otros dos valores ¿de acuerdo? si te gustó no olvides el like, dejar un comentario, suscribirte y aquí la lista de reproducción para que te dejes llevar chao